La Navidad en Formosa tiene un aroma especial. Las frutas, árboles y plantas le dan un ambiente diferente a todo el territorio conocido. Podemos percibir para esta fecha el olor a la flor de palma, mango, melón, sandía, la planta de roca y el árbol del cañal que crecen en el oeste. Es una Navidad tropical porque el calor es común en toda la provincia. Despierta en nosotros ese sentimiento navideño, olores que nos recuerdan otros momentos, los amigos que ya nos dan, los familias que partieron. Todo hace que renovemos nuestra fe y tomemos más fuerza que ayer, hermanados en un momento importante en la vida de los cristianos. Palmas, palmas Palmas, palmas Aroma palma, aroma palma, aroma palma, melón y algarroba, gustos, sandía, mango y algarroba, gustos, sandía, mango y algarroba. Es el sabor de la Navidad, es el sabor que te hará luchar, es el sabor de la voluntad, es el sabor de la voluntad, un sabor que con la incredulidad. El sabor, olor, la doja y el molde, un dolce añar y banana. El sabor, olor, la doja y el molde, un dolce añar y banana. Es el sabor de la Navidad, es el sabor que te hará luchar, es el sabor de la voluntad, es el sabor que contra el que manda. Navidad bien tropical, Navidad que invita a la unidad, con el comprometido y fuerte el tipo que busca la felicidad, la felicidad. Felicidad, felicidad, felicidad. Felicidad, felicidad.